No se va a rendir chicos, lo seguiría intentando 0-0, Bradison que va a rescatar al Rotterdam Se lo rescata, rescata al Rotterdam chicos, aparece nuevamente Bradison con una carrera espectacular dejando atrás a los jugadores de RobaJC Dios mio que bien, a ver si me puedo ir de este, madre mía que me lo llevo, me lo llevo como quiero No, 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 vale, esperemos que no me sustituyan chicos Paso, mira, mira lo sale, ostia, que bueno tío, que bueno Y la pobre Bradison, la pobre Bradison, como si nada Ha comenzado muy bien el espacio en el área y es muy difícil que pase Los tíos levantando la copa, con la copa, la ensamadera, que coño, no se que, un volante Bueno, pero levantando el título, mira, mira, esa imagen épica, tío, imagen épica chicos Mejor jugador de la liga francesa Y ahí está chicos, Bradison con su nueva equipación Es el Liverpool, el Liverpool ficha a Bradison Como le queda esa camiseta La gente ya está sacando botellas de champán Si señor, estamos a punto de hacer historia Bradison, que va a adquirir, pues, un prestigio mucho más grande Y, no, eh, eh, no, no, al final lo celebramos, no Lo celebramos porque el Tottenham ha ganado ¡Amanos! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Tercer Balón de Oro Momento espectacular, fijaos, Bradison está mejorando espectacularmente Pase bombeado y el balón parado, ha aumentado de 81 Así que, brutal, está mejorando en habilidades que no mejoran ¡Atención! Balón de Oro, Balón de Oro Será el primero, digo, el cuarto En serio, de verdad, en serio, de verdad Pero si no es que es una temporada como Dios manda, chicos No, no puede ser, no puede ser O sea, ¿en serio? ¿En serio? Cuatro Chicos, cuatro balones de oro Este sí que no me lo esperaba Este, os lo juro, os lo juro, de verdad Que no me esperaba ganar este Balón de Oro No esperaba ganarlo O sea, básicamente porque no conquisté la Champions ni la Liga, nada O sea, me ha sorprendido bastante Me ha sorprendido bastante, chicos Ahí está el ganador de este año Es un gran honor Todo el mundo puede estar seguro de que mi intención es volver a ganarlo Todas las veces que pueda, ¿vale? Aún le queda cuerda para rato y ya ha ganado cuatro balones de oro Tiene 26 años, 25-26, ¿vale? Y ya ha ganado cuatro Puede alcanzar, chicos Yo no digo nada Pero puede alcanzar a la leyenda Brad Sneijder ¿Vale? Brad Sneijder consiguió ocho balones de oro Y yo creo que puede hacerlo, chicos Bradisson está camino de ello Ya ha empatado con Bradinho Ha empatado con Bradinho Vamos a ver si en el Inter podemos conquistar muchos títulos esta temporada Y, chicos, tenemos la opción de ganarlo el próximo año también Es brutal, chicos Estoy realmente muy emocionado Muy contento De lo que he logrado ¿Vale? Con este personaje Estamos en enero ya Bueno, casi en febrero La verdad es que el tiempo pasa bastante rápido ¿Vale? Y dentro de poco ya estaremos hablando de PES 18 ¿Vale, chicos? O sea, es que Ojalá que salga, ¿vale? Esperemos que sí, ¿vale? Por favor Y esperemos que este año con PES 18 Pues joder Puedan hacer algo nuevo con este Bicoma Legend Puedan incluir cosas muy chulas Nuevas ¿Vale? Y puedan incluir un nuevo juego de juego Ya sabéis, ¿no? Todo lo que pido Así que nada, chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Que me lo apoyéis muchísimo Con vuestro like Y nos vemos en un próximo vídeo, ¿vale? Hasta la próxima Chao, amigos ¡Adiós! ¡Adiós!